Porque llega un momento que no hace falta tener más años, ni tener más kilos. Un trato perfecto, excelente. Cuando ya conocí a Alex fue más fácil también. Buscaba mejorar mi vida, siendo más fácil de subir y perder kilos. Ahora me dio tranquilidad, me paró unos parámetros, una línea a seguir. Fue fácil. La seguridad que me dio Alex de que podía conseguirlo. Ha mejorado todo, ha mejorado la salud y el peso todo. No me canso. Voy más rápido, llega el final del día y estoy más ágil. Estos son lineales, no hay altibajos. 11 kilos en 12 semanas. Integré todos los cambios y mantengo todos los cambios. Lo recomiendo constantemente.